Nuestro señor empadrino, bien seguido, se viene la gran sirvi. Carmencita, Daniel, un agradecimiento especial de parte de los papitos, la familia Menemes Batín. Muchas bendiciones por tanto cariño para nuestra pequeña, para Catalina. Y ahora se viene, se viene la gran sirvi. ¡Mamá, está representante! ¡Loselé, papá, los campeones! ¡Mancho que crean! ¡Ahí está! ¡Loselé, papá, Dios! ¡Mamá, está representante! ¡Loselé, papá, los campeones! ¡Mancho que crean! ¡Ahí está! ¡Ahí está la familia! ¡Con esa felicidad! ¡En este bonito y hermoso acontecimiento! ¡Mancho que crean! ¡En este bonito y hermoso acontecimiento! ¡Qué grandioso y hermoso acontecimiento! ¡En la Instagram! ¡Mancho que crean! ¡Mancho que crean! ¡Mancho que crean! ¡Decío, papá! ¡Papiándole! ¡Mancho, papá! ¡Mancho que crean! Toda la familia, la familia Melgar, la familia Fernández y todas las amistades que hoy se dan cita para compartir el bonito bautizo de la hermosa Catalina Menem. Con esa felicidad, sigue llegando, sigue llegando, que siguen llegando, que siguen ingresando. La familia, ambas y caballeros, y los señores madrugados, con ese gran aprecio, felicidades, felicidades. Donde están amas y caballeros, donde está el madrugado, ahí está toda la linda y hermosa familia, la familia Melgar, la familia Fernández y todas las amigas. Pasamos a la goza, baila, baila, baila. Pasamos a la madrugada, Carmencita Barrantes, ahí, Gonzalo Borrano, que lindo vuestra base caballeros, ahí están. En este día de felicidad, los flamantes madrugados, con su cerveza. Y de esta manera, se goza, se disfruta y se comparte. Y nuestro señor notario, a los secretarios, ya está listo con su biblia. Muchas gracias. Ahí está, Carmencita, recibiendo por esta base y caballeros, el cariño y el aprecio de toda la familia hermosa. ¡Avanza, secretario! A secretario le han dado plumas, no le han dado lapicero. Así como dices, así se va. ¡Dónde están mirados! Sonidos en comisos. Muchas gracias. ¡Qué bonita, damas y coidos! ¡Buenas cerveza! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Ahí están! ¡Que sigan llegando a las hielas! ¡Felicidades, felicidades! ¡Felicidades! ¡Cuánta chela, cuántas ganas! ¡Cuánto cariño para nuestro padrino! ¡Ah! ¡Como dices! ¡Escime secretario! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Gonzalo, 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 Gonzalo Con su caja, con su caja Para la familia De Miguel Para los grandes Para los señores Páginos Buenas, Jorjito Ayauca Muchas gracias A toda la familia hermosa Por ese presente hermoso Nariño Por esa linda semestre Para los señores Páginos Y sigue llegando Sigue llegando Sigue aquí ingresando Felicidades 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 Provecho Padrino Daniel Belgar Aliaga Carmen Fernández Solín Es el inmenso cariño Para los padrinos En este día especial En este lindo y hermoso atardecer Ají, ají, ají Qué hermoso Paz y caballeros Es el cariño El aprecio Y nuestros enemaninos Y la familia que el vino Hoy los tiene La familia que viene Con su caja Con su chichera Cuanta felicidad Qué bonito se viene desarrollando La gran cerveciada Por parte de los padrinos Daniel Belgar Y sigue saliendo Sigue llegando Carmen Fernández Con su chichera Con sus cajas La familia Melgar Fernández Muchas gracias Hermosa familia Presente Gracias por estar presente Sigue este magnífico Y lindo Conte Simeono En este bonito bautizo Felicidades 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 Jesús Villegas Jenny Rojas Viene haciendo ayudar Su cariño Para los padrinos Gracias No es alegría El que no baila No entrega ¡Arriba la alegría! Cuanta dicha Cuanta felicidad Para los cramaces Padrino Felicidades Felicidades Gracias a cada uno de ustedes Damas y caballeros Gracias por estar presentes Ahí está nuestra madrina Nuestro padrino Nuestro padrino Recibiendo el cariño De cada uno de ustedes Muchas gracias En este día de felicidad Cuanto cariño Cuanto cariño Sigue llegando Y sigue llegando Sigue llegando Sigue llegando Las cajas Sigue llegando Las helas Amandita Salva el mil Hace llegar su cariño Bienvenida Mami Bienvenida Muchito Como esa papisiana También hace llegar su cariño En este bonito Muchas gracias Muchas gracias Michelino Porta Es hermano Secretario Señor Secretario Avance por favor Que las obras veganas Las aguas En este Yari En la cerveciera En el bonito Balvin Y su esposa Paolita Que sigan llegando De la misma manera Sigue llegando La preciosa Para nuestros padrinos La preciosa La familia Balvin Ariadna Hermesita Fernández Zulín Alfredo Balvin Los La band El padrino Gracias Gracias Y bienvenido Que no tiras Muchas gracias Que gira Es el bonito Y el oso Maravillito Conte su mundo Hola papá Buenas tardes Gracias por el inmenso cariño Para los flamantes Gracias cariño Damas y caballos Sigue llegando más cariño Para nuestro padrino La familia La familia Casas Se hace presente Claro que sí Sigue llegando más cariño Más aprecio Y a Chotina ¿Cómo estás guía? ¿Cómo estás guía? ¿Cómo estás guía? Oye ¿Qué bonito? La familia Ya Sabe que se hace presente ¿Por qué no? La familia Villegas Cuánta chela Cuántas cajas Provecho Provecho, provecho A los padrinos Qué linda y hermosa familia Todos con su caja Con su chela Gracias Gracias carmencita Bienvenida Gracias Para que lo puedan levantar Doña Aida también Para brindar con todos los presentes Hace llegar su cariño A todos los invitados Oiga qué hermoso Acomoden bien muchachos esas chelas No se vayan a caer Y luego me perjudico por favor Que no se pierda ni una botella Que le dio un paso de la rica y estudante Cervecita Kelly Muñico Mendoza Familia Viracruz Mendoza La audiencia Muchas gracias Damas y caballeros Muchas gracias A la gran orquesta Amén padrinos Empecemos de cana Por favor Muchas gracias Muchas gracias Atención a la orquesta Por favor Las vivas Acá la presentación Tenemos acá Cariño De diez cajas de cereza De parte Damas y caballeros Del señor Pablo de la Cruz Y esposa Kelly Muñico Mendoza Así es la señorita Gracias Kelly Gracias Pablo Gracias Pablo de la Cruz Kelly Muñico Por las diez cajas de cereza Gracias Para los flamantes padrinos Para Daniel Tenemos otro cariño Aquí Muchas gracias Acá tenemos el cariño también Otro cariño Por favor Si déjate una media lunita Por favor chicos Tenemos pues el cariño Del señor Alejandro Villegas Y esposa Justina Balvin No Ajá Ahí están Cinco cajas de cerveza Con mucho cariño Para los señores padrinos A ver Esa misma requesta Para el señor Alejandro Villegas Y esposa Por ese gran cariño Muchas gracias Muchas gracias señor Alejandro Por el cariño A nuestros Granantes padrinos Dios derrame bendiciones Muchas gracias A cada uno de los familiares Ahí estamos Se acompañan con su inmenso cariño De solito y hermoso cariño Oiga sigue llegando la ruma de cervecitas Tenemos otras diez cajas de cerveza Y corresponde pues damas y caballeros A Kevin Aliaga y esposa Kevin Melgar Aliaga así correcto Y esposa Maleni Luz Ayauca Diez cajitas Esa misma requesta Hermoso pues damas y caballeros Para ese lindo y hermoso cariño Para ese lindo y hermoso texto Que brinda con mucho cariño y aprecio Para el programa de la familia de Mosa Para todos los presentes Ajá Y vamos a hacer presente Otro cariño De cinco cajas Espera papá Espera Secretario El señor secretario está perdiendo su lápiz Ahora vamos a hacer la presentación Ven mamá no te vayas ¿Por qué te... ¿Y dónde está? A ver de quién es el cariño este cariño A ver me mencionas Carlos Melgar Rojas Y mi familia Mi papá ¿Y dónde está tu mamá? Habla de secretario De tío Oscar De tu mamá De ustedes De toda la familia Muchas gracias a la familia Melgar Rojas Por este lindo cariño Esa misma orquesta Gracias a la familia Melgar Rojas Por ese amor Por ese aprecio Para nuestro flamante espadrino Y si le damos más cariño Ahora también tenemos el presente cariño De parte del señor Ricardo Melgar Y esposa La señora Rosa Muñico Aliaga ¿no? Aliaga Muñico Ahí está pues el cariño Cinco cajas Gracias Al cariño del señor Ricardo Melgar Y esposa Esa misma orquesta Eres lindo cariño Para nuestros señores madrinos Muchas gracias al señor Ricardo Melgar Esa hermosa hermosa Deja vivo en testa Por el cariño Qué lindo cariño Y un bonito gesto Ahora más en la abrecio Para nuestra mamá de madrinos Que brinda Muchísimas gracias Para la familia hermosa Para los señores madrinos Eres familia y hermosa tarde Atención a los papás Muchas gracias Muchas gracias señora de la gran orquesta Ahora sí pues damas y caballeros Momento de escuchar las bonitas y lindas palabras De parte de los señores padrinos Como también de los señores padres El día de hoy Vamos a pues damas y caballeros En esta oportunidad Solo va a hacer el uso de la palabra la madrina Porque el padrino por motivos familiares No hará el uso de la palabra Así que voy a invitar A hacer el uso de la palabra Ahí a Carmencita Le sirve una cajita más Muchas gracias al cariño De la familia que sigue trayendo Por lo siguiente Vamos a escuchar las palabras de agradecimiento A cada uno de ustedes De parte de nuestra madrina Carmencita Fernández Tus palabras Muy buenas tardes Como cada uno Agradecer el tiempo que se han tomado Cada uno Para acompañarme En el bautizo de mi hija La Echocci Y agradecer nuevamente A cada mis compadres Por el Que ha tenido gesto Que han tenido En poder nombrarnos Padrinos De Joyci Agradecerle nuevamente Esa confianza Que ha tenido Mi prima Ahora mi comadre Mi compadre Y agradecer A todos mis familiares Amigos Que nos acompañan En este momento Por invitarme Su cervecita Su cariño Y nada más Agradecerles Infinitamente A cada uno De ustedes Y vamos a servirnos Y que me acompañen Hasta Hasta el último Muchas gracias Gracias Esa es la vida Ponte las palmas En el rapaz y caballeros Y esas palmas A ver Esa palma Empieza Y esa palma Esa palma Esa palma Esa palma De parte de nuestra Señalita Madrina Que nos ha brindado Para los presentes Esa palma Ahí están las palmas Para los flamantes padrinos Para nuestro gran amigo Daniel Melián Revenso Madrina Vamos a tener las palabras Del falamante papá Yo veré Menéndez Osorio Yo veré Tus palabras Bueno Primeramente Agradecer a Dios Por acogernos En esta oportunidad A todos nosotros En esta morada Segundo Agradecer A mis compadres Que son también Mis primos A Daniel Melgar Y a Terencita Fernández Por Tal vez Cumplir Con el sacramento De mi hija Que se bautiza Y que más No Me siento emocionado Alegre Feliz De repente De compartir En esta morada La reunión Que acá tenemos Y agradecer A toda mi familia A la familia De mi esposa A mi familia A mi familia A la familia De mi esposa Es Yaxa Fernández O Fernández Yaxa Y a todos mis tíos Mis primos Mis hermanos Mis cuñados Y a mi suegra A mis papás Que con la fuerza De ellos Estamos acá Y Que más Y a disfrutar De la fiesta Y a mi hijita Que está también ahí Este Haciendo la travesía Y feliz Feliz Por Por sus padrinos Que hoy hemos cumplido Con el sacramento Y que más familia A disfrutar Y a bailar Hasta las últimas Espero que me acompañen Y a toda mi familia También A mi familia Osorio Menéndez Que están por acá A toda mi familia Que ha llegado De Lima Se han dado un tiempo Y a la familia De mi esposa También A todos Muchas gracias Amigos Y nada más Gracias A ver esas fuertes Palmas Damas y caballeros De la compañía Orquesta Que lindas Y hermosas palabras De nuestro Flamante Padre De nuestra recién Bautizarita Y fueron las palabras De nuestra Que lindas Y hermosas Preciosas palabras Que lindas Agradecido Padre Ayude El agradecimiento A su Compadre Por esta Confianza Vamos a Compartir De la misma manera Quiero otorgar En su la palabra A Citi Yuli Balvin Y Aza Flamante mamá De la pequeña princesa Que ha sido bautizada Muy buenas tardes Con todos Muchísimas gracias A nuestro señor Por permitirme Otrogarme Este día Con la compañía De todos ustedes Les agradezco infinitamente Por asistir Al bautizo De mi hijita Agradecerle A mi prima Que hoy en día Ella es mi comadre A mi primo Que se ha convertido En mis compadres Agradezco infinitamente Espero contar con ustedes En el camino De mi De su vida De mi hijita Siempre con Sus consejos Con un alcance Para ellos Para ellos Me agradezco A mi esposo A su familia A mi familia Por acompañarnos En este día Y espero seguir contando Con ustedes Que me sigan acompañando Muchísimas gracias Ahí las palabras Ahora Señoras y señores Presentes Ahí están Entregando A su familia A su familia El señor Padrino Es quien Se ha quedado También señores En este día Muy especial Luego los papás Siguiente Están listos Nos regalando Y ahora Los papás En este día Están listos Nos regalando El amor Ahí estamos Enregando A un trasero A un trasero A un trasero En este día Especial Con mucho Guadillo Y aprecio Un momento Muy especial Y queremos A mis amigos A agradecer A todas Que vivimos Que están presentes En este mar Muy hermosa Felices Y contentos De tenernos A cada uno De los seis Y damas Y caballeros A todas Las mujeres A siempre Siente De este lindo Caribe Muchas gracias A toda La familia Vamos a Ahora Si los papás ¿Dónde están Los papás? Y donde ¿Dónde? Ahora Fín Arriba De Buenas Padrino Ingresan A más Y caballeros El Regalo De la familia Medina Pesos Ojo De la familia Mariela Yaxa Con sus lindos Y a más A regalos Con mucha Cariño Y aprecio Para La Recién Pautizadita Qué lindo Qué hermoso Luchito García Si no Si no se Llega Si no se Si no se Llega No sé Qué hace Luchito Que sigue Ingresando La familia Chicas No se Tiene Mi gallina Qué linda Qué hermoso La La presentación Damas y caballeros El Ingreso Con sus lindos Y hermosos A regalos De los padres Súper Merim De Sosodio Yuli Mariel Yaxa De la familia Merim De Sosodio De la familia Merim Yaxa Y Cresant Arraso Marito Qué lindo A regalos Qué hermoso Qué bonitos A regalos Oiga Damas y caballeros No te vayas Nena Ya quieres Un regalo Está ordenando Que den la vuelta Primero Órdenes Son órdenes Chicos Ha tenido que ordenar A su papá Dete una vuelta Más Y decir Me das mi regalo Y aquí está Nuestra princesa Muy contenta Ahí está nuestra princesa Muy contenta Por todo el cariño Por todo el aprecio De parte de toda su familia Que hoy Ha venido Para compartir con ella De este día especial El gran bautizo De Y hoy sí Catalina Menéndez Pastín Vamos a bailar Con esa alegría La familia La familia Valví y AXA Todos son lindos Llegamos A regalo En este lindos Llegamos A agradecer Sigue llegando Sigue llegando La familia Gracias hermosa familia 40 presentes En este partido Y hermosa Grande Sigue llegando En esta maldición Y hermosa Ahí está El cariño De la familia Menéndez Osorio Con todo dinero Y efectivo Para la felicidad El cariño De la familia Valví y AXA Gracias En el presente Con su cariño De donde esté Chinito Con el Chinito Que ya viene en camino Arriba la alegría Arriba la felicidad Por nuestra recién bautiza Arriba Que bonito Que bonito Felicidades Vamos La familia Y AXA Pasa la maza Pasa la alegría De donde está En la familia Veniendo y salir Ingresando con su Regalo Hermosos Damas y caballeros Señoras y señores El ingreso El día de hoy De la familia Hermosa presente Que se magnífico Y hermoso Acontecimiento Que se veía Y hermosa tarde El ingreso A los regalos De yo permanente Os odio Sinti Yuli Balvin Y AXA Quienes ingresan Bailando Gozando Disfrutando Con los bonitos Y lindos Presentes Para nuestra Recién bautizaíta Buena Buena tío Tío maurito Tío maurito También está muy contento Al lado de su hermosa esposa Muchas felicidades Muchas felicidades Todo amor y cariño Para la princesa Ahí está el cariño De sus papitos Claro De sus papitos Y ahora sí Con esta prendida Arriba los papitos Oye que marido La entrega De presente De los papitos De nuestra princesa Catalina Menete Máximo esplendado Bravo Y ahí él es Esperando En el trono Ahí van ingresando Los papás De cual es La alegría De mi princesa Muy contenta De ella Ahí están Los amantes Pares Con su lindo Y el bozo Abregado A este Lo sonríe Ahora sí Otra parrero Otra parrera El bozo Pasa Pasa Abrecido Abregado Ahora sí De cerrado En su palito Por otro Pequete Y le venía Osorio La pame Y la venía Osorio Tomas de mil soles Abregado Gracias a la familia Y la familia A todos Los caras De ustedes Con su palito Y el bozo Presente Otra parrera De otros Mil soles Gracias A la familia Y el bozo Muchísimas gracias Tomas y caballeros A la familia Osorio A ver Jover 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 Un ratito Un ratito Por favor Muchas gracias Ahí ya está Conchamos Conchamos Muy bien Gracias Jover Listo Adelante Continuemos También los patitos De parte De su mamita El señor Oscar Balvin Su esposa Que entrega El cariño Para la princesa Muchas gracias A la familia Balvin Y AXA Que viene llegando Con todo el amor Y el aprecio Para nuestra Recién Bautizada La familia La familia La familia Calto Menéndez También se hace presente Buena Luchito Luchito está esperando Ahí llenar Todo el costado Falta 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 Qué bonito Y ahí está La tía Más Engreidora Dice por aquí Bello Bello Wow Muy bien Ahí está El secretario Personal De nuestra Bautizada Y seguimos Seguimos Con más cariño La familia Osorio Amigas Amigas Eso Qué lindo Sombrero Gracias Es que se sorprenden Más los mil soles Son que se cerraron En dólares Y queré Unos Ahí estamos Con el aprecio Noticera Sigo y feliz Conte Tacando A los presentes Es que es un trinco Unos acontecimiento Ahí están Los sim Amigas Atención Ay Qué hermos Es la emergencia Prega los dos Besitos Un regalo Inmenso ¿Cuándo va a entrar? Sí ¿Cuándo va a entrar? Sí Gracias Ay Qué guau Qué guau Qué guau Qué guau Es dun Amigas Qué guau Qué guau Qué guau Ahí está el cariño Ahí está el aprecio Toda la familia El beso, el beso Qué hermoso Qué hermosa niña Gracias Gracias a la familia Gracias mamita Y también a la familia Agua, vamos a agua La familia Duinos Aníbal Duinos Muchas gracias Muchas gracias Mi niña Qué le tenemos que decir a toda la familia Fuerte, fuerte Gracias por todos los regalos Gracias a quienes están damas y caballeros A ver si vienen las televisivas Si vienen las televisivas damas y caballeros ¿Dónde están los madrinos? Madrina por favor Te encargas de la mena ¿Ya? Eso, sabateaíto 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 Eso Muy buenas tardes Anitta Fabián Bienvenida Hola, sí Buenas tardes Sioncito Récord Buenas tardes Chongos Bajo ¿Cómo estamos? Hoy llegando Anitta Fabián Gracias a mi padrino Energiaxa Fernández En el bonito bautizo De nuestra pequeña Ahí está la recién bautizada ¿Dónde está la recién bautizada? Hoy gozamos y bailamos Y también hacemos a gran desgraciada En el acompañamiento de la orquesta La nueva incontrazable Perú Ahí está la orquesta Vamos papá Cuando gustan una tercerita Ahí gozamos y bailamos Mi linda gente de Chongos Bajo Vamos mestros Marcando mestros Estos Con ganas Con ganas Sabateaíto Sabateaíto Ahí está Y arriba la malgrito 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 Una bautecita Otra bautecita Contando, bailando Y eso Ay, ay, ay Y ahí ya empezamos Con puero bailas Para bailar Esta gran cerveciada A la reciente bautizada Vamos Vamos Si viene guayla Para bailar y gozar A ver Todos Esta gran cerveciada Sácate cerveza Sácate cerveza Vamos a bailar Vamos a gozar Donde sea la linda gente de Chongos Bajo Esto dice Es un pozo que irá Porque yo no descansé Noche noche Tú pasas para las noches Dice Eres este huevo No me alegra del vino Noche noche Tú pasas para las noches Mucho Algo por con eso Porque yo no descansé Noche noche Mucha noche Tú pasas para las noches Si señor Eres este huevo No me alegra del vino Noche noche Tú pasas para las noches Esto dice Es una navidad Que lleve este cuerpo soltero Con puero de la noche Que lleve este cuerpo soltero Ni de día ni de noche Yo no me alegra descansé Es un pozo de tu cuerpo Hay un cuerpo soltero ¡Ay! Es una navidad Que lleve este cuerpo soltero Con puero de la noche Que lleve este cuerpo soltero Desde el día de la noche Y no empiezas a desesperizar Con el distinto de tu cuerpo Hay un cuerpo soltero ¡Vamos! ¡Pauro! ¡Sosa! ¡Zapateíto! ¡Sosa! ¡Zapateíto! ¡Sosa! ¡Zapateíto! ¡Con ganas! ¡Con ganas! ¡Vamos Denis, muñeco! ¡Con ganas! Mis criawas Mis criawas Mis criawas Mis criawas ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay por 것도 raro Que lleve este Noche, noche Tu vas a dar palestón S ů ¡Por creamte en tu cuerpo Tu me alegra descifió ¡Isene! Noche, noche Tu me alegra descifió ¡Eso! ¡Ay por puta,еро Que lleve este lackade Stras Noche, noche Tu vas a dar palestón ¡Dócha, noche Tu me alegra descifió ¡Vamos aquí a la gente! ¡Cuántas brumas de cerveza tenemos para enseñar a los papitos de nuestra recién bautista! ¡Para que yo ver merendes! ¡Para que yo ver merendes! ¡Julie Balvin! ¡Granita Flavia! 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 Vamos, 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 vamos Para bailar a él Turo Santiago Primicia 2024 La nueva incontrastable Perú Vamos, papá La gente quiere bailar, quiere gozar Esta primicia Que llegue en el corazón del Perú Y el Perú lo baila y goza Y oro en silencio Primicia 2024-2025 Para bailar y gozar Vamos, besos, marcando Eso Y esto dice Arriba las manitos Arriba la alegría Y los manos arriba Claro que sí Y se viene el ritmo La nueva cintura La nueva cintura La nueva incontrastable Con tu artista de moda Alita Fabián Para Perú, América y el mundo entero Sí, señor Sí, señor Esa, esa La nueva incontrastable Perú Y la voz que ilumina tu corazón Alita Alita, Alita Fabián Lo oiramos, lo gozamos Puro Santiago 2024 Esta primicia ¿Cómo? ¿Cómo? La nueva incontrastable Perú La nueva incontrastable Perú Y yo llorando Y yo llorando Te robo Pa' que te quedes ¿Por qué no es lo que digo? Te lo refiero Al desprestarme Yo lloraba en silencio ¿Por qué no es lo que pasa? A mi lado, a mi hermillo Desesperada Preguntaba a mis hijos Ellos me dijeron Que te habían sido Al desprestarme Yo lloraba en silencio Al desprestarme A mi lado, a mi hermillo Desesperada Preguntaba a mis hijos Ellos me dijeron Que te habían sido Dos, tres, tres T, T, T Inicia 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 En Perú lo ve ignorosa Cuesta primera inicia Dos mil veinticuatro Dice Anoche dentro de mis sueños Me decían Que te marchan Paras de la casa Para siempre Y yo llorando Te robo Pa' que te quede Porque nuestros discos De la existencia Anoche dentro de mis sueños Me decían Que te marchan Paras de la casa Para siempre Y yo llorando, te regalé pa' que te creer ¿Por qué tus hijos te necesitan? Más despedirme, yo lloro pa' el silencio ¿Por qué me estampas a mi lado, borrillo? Desesperada, preguntaba mis hijos Y yo me dijeron que te quiesan Más despedirme, yo lloro pa' el silencio ¿Por qué me estampas a mi lado, borrillo? Desesperada, preguntaba mis hijos Y yo me dijeron que te quiesan Bailando, pasando, bailando, pasando Bailando, pasando Una vueltecita, otra vueltecita Como baila Chocos Bajos Santiago para ti, Santiago para ti, Santiago para ti Esta es una primicia 2024 Escúchalo, Coquita Campos No sé por qué, no entiendo ¿Por qué te has visto? De la noche a la mañana ¿Acaso hay otra en tu vida? Dime que no es cierta porque te muero No sé por qué, no entiendo ¿Por qué te has visto? De la noche a la mañana ¿Acaso hay otra en tu vida? Dime que no es cierta porque te muero Llegas Solteras, arriba Solteras, arriba Solteras, arriba Y una vueltecita, otra vueltecita Y una vueltecita Bailando, gozando Bailando, gozando Esta es una primicia 2024 Sí señor ¡Echa! Bailando, gozando A noche dentro de mis sueños me decía Que te marchaste más de la casa para siempre Y yo llorando Te rogo pa' que te quises Porque nuestros hijos te necesitan ¿Por qué? A noche dentro de mis sueños me decía Que te marchaste más de la casa para siempre Y yo llorando Te rogo pa' que te quises Porque nuestros hijos te necesitan ¿Por qué? Bailando, gozando ¿Qué te pasa a mi lado, por mí yo? Desesperada, preguntaba a mis hijos Ellos me dijeron que te había sido ¿Por qué? Antes de estar rebello, yo era para decirles ¿Qué te pasa a mi lado, por mí yo? Desesperada, preguntaba a mis hijos Ellos me dijeron que te había sido ¿Por qué? Bailando, gozando, bailando, gozando Una vueltecita, otra vueltecita, una vueltecita Porque como ahorita Fabián es otra cosa Se baila, se goza ¡San, san, Santiago! ¡San, san, Santiago! Escúchalo Estoy cerca Anoyetes dos de misión y me decían Que te marchas más de la casa para siempre Y yo iba a dar un reto de trono para que te quites Porque nuestros hijos de ese piso A noche dentro de mis sueños me decían Que te marchas más de la casa para siempre Y yo llorando, te regabas que te quites Porque nuestros hijos de ese piso ¿Qué te voy a hacer? Antes de estar rebello, yo lloraba en silencio ¿Por qué? Antes de estar rebello, yo iba a dar un reto de trono para que te quites Desesperada, preguntaba a mis hijos Ellos me dijeron que te había sido Cerveza ¡Arriba! ¡Cerveza! ¡Arriba! ¡Cerveza! ¡Arriba! 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 ¿Qué, qué, qué me parece? Es la vida, si te lo digo, no te puse. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Continuamos, continuamos! Que me digan los nombres que van a hablar Un solo pieza Ahí viene llegando el cariño Cuatro cajas de cerveza Ahí están, el poderoso Barrio Sur Qué familia papi, qué familia La familia Barrio Sur, la Junta Directiva del Barrio Sur Ahí está, la Junta Directiva de Barrio Sur Que se hace presente con todo su cariño Para Jover y para nuestra hermosa mamita Julie Balvin Jover, tenemos más cariño La familia sigue llegando Ahí tenemos a la tía Ic Abajito, 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 abajito Empezamos por aquí Papi, tu nombre papá Es de Rubén Osorio, esposa e hija Y tenemos el cariño del señor Rubén Osorio e hijas Y con mucho cariño Muchas gracias, gracias Siempre acá Vamos acá con la familia Muchas gracias Muy bien, ahí está el cariño Entonces el señor Rubén Osorio Y viene haciéndose presente aquí Con 10 cajas de cerveza Buena Rubén Osorio 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 Abajito, 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 abajito Si así trabajara A quién le agradecemos este cariño Claro que sí, la gente de Chocos Bajos, todos los grandes trabajan. A Francisco Yaxa Fernández. Cinco cajas de cerveza para la familia Yaxa Fernández. Vamos, pequeñito, tú puedes. Continúa el cariño de diez cajas de cerveza. Adelante, Ener. ¿Qué te hago? ¿Te puedo trabajar? ¿Qué te hago? ¿Cómo es tu mamá? Landistón. ¿Quién es el famoso Landistón? Gracias, Ener, por el cariño a los papitos. Gracias. Y continuamos, continuamos. Hacemos presentes. ¿De parte de quién? Adelante. Con la ayuda de mi hermana. Si vamos a la tera bandidosa. Escúchenlo. Infectivamente, cariño y poco. Parte de la familia Gaspar Cabezas. También vienen llegando cinco cajas de cerveza. Gracias a la familia Gaspar Cabezas. Dale con la punta. Dale con el taco. De no jalas. De no sobras. De no jalas. De no jalas la tera bandidosa. Señor Ignacio. Queremos desear a ustedes lo mejor por esa... Por ser un hijo de sacramento. Para seguir festejando estas 10 cajitas. Ignacio Palomino Yacta y su digna esposa también se hace presente con 10 cajas de cerveza para los papitos de nuestra recién bautizada. ¿Hay solteros? ¿Hay solteros? ¿No hay solteros en el chungos bajo? Sigue llegando. Ahí está el soltero. Baila pues, soltero. Písalo, písalo como anoche. Písalo, písalo como anoche. Pero este soltero no pisa nada, pues. Ni abajita ni arremita no puede decirlo. Ah, no, no, no. Los solteros no se pongan mano, nos dicen. Muy bien, y ese agradecimiento de parte de los papitos, la familia Menéndez Baldín para todas las amistades familiares que hoy nos acompañan con su hermosa presencia en este día especial por el bautizo de su engreída. De Catalina Menéndez Baldín. Yo y sí, Catalina, hola. ¿Cómo estás? Me encantan, maestros. Ahora sí, bien, una previsión, no tenía el cuadro. Dos corazones y esto dice... Sí, señor. Y seguimos, seguimos con más interpretaciones de Anita Fabián para alegrar, para hacer disfrutar a la familia después de una cerveciada, una cuantiosa cerveciada. Así que hoy nos vamos a estar disfrutando para alegrarnos con este especial. Yuy sí, Catalina. ¿A dónde se van con las gallinas? ¿A dónde se van con las gallinas? Al femenino. ¡Ay! ¡Arriba a las gallinas! ¡Arriba a las gallinas! Cuando sale Perú Y a Lita Fabián Los Lita Redes Resultamos De esta previsión del 2024 ¡Cum! ¡Cum! Mi delito fue llamarrado Dos corazones Que vienes a sufrir Dos corazones que vienes a llorar Y ya no he vuelto ¡Cum! ¡Cum! Mi delito fue llamarrado Dos corazones que vienes a sufrir Dos corazones que vienes a llorar Y ya no he vuelto Como escuchar ¡Por qué acabo yo me enamoré! Dos corazones fue dیک cann ¡Por qué acabo yo me general evening! ¡Cum! 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 Vamos a la appetita García Pomandias Vamos a bailar Vamos a disfrutar Vamos a disfrutar en esta bonita tarde Vamos a disfrutar ¡Cum! 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 ¿Dónde están las solteras? ¡Arriba las solteras! ¡Arriba solteras! ¡Arriba! ¡Claro que sí! ¡La madrina está soltera! ¡Vamos, carmencitas! ¡Lúcedos! ¡Lúcedos! ¡Por qué ganas cuando yo me enamore de dos corazones! ¡Salud, salud! ¡Por qué ganas cuando yo me enamore de dos corazones! ¡Vamos, carmencitas! ¡Solteras! ¡Arriba solteras! ¡Arriba solteras! ¡Arriba solteras! ¡Arriba solteras! ¡Arriba solteras! ¡Por qué no has venido con tu novio! ¡Bailando! 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 Esta es una primicia de 2024. Primicia de 2024. Anita Fabián. Anita, Anita, Anita Fabián. ¡Sí, señor! ¡Bailando! ¡Bailando! ¡Salud, salud! ¡Por los solteros! ¡Salud! ¡Daniel amigo Santiago Munigo! ¡Vamos a bailar! ¡Te vamos a gozar! Desde Chingar y Chico, su encanto! ¡Fernina! ¡Ay, ay, ay! ¡Arriba! 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 ¡Vamos, chicas solteritas! Aquí me han dicho puras solteritas, ¿sabes? ¡Buena! ¡Normita, salud! ¿Por qué estás tomando sola? ¡Claro, claro! ¡Ahora sí! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos, chicas solteras! ¡Arriba! ¡Vamos, chivas solteras! ¡Vamos, chicas solteras! ¡Vamos, chicas solteras! Como goza, chubo bajo Como goza Y aquí estamos Con los solteros Dando salud, caballeros Vamos a alegrarnos Hay que bailar Al mismo La familia Ahora Gracias, gracias ¡Salud! ¿Dónde están los solteros? Arriba los bastitos La familia Canto Saludos a la selva central San Martín de Pangoa ¡Ay, ay, ay! ¡A los ayarincas, no machayangas! ¡A la toda la mischinani! ¡Le habla el curaja Canto! ¡Ay, ay, ay! Mirá acá, Canto ¡Salud, salud, Jesús Sinoviches! ¡Salud! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Salud! Y otro saludo para mi chiquito Y otro saludo para mi chiquito López Mendoza Y su linda esposa Como antiguo, Pedro Suero Le saludo a El nombre de mi primo hermano Mauro Menéndez El nombre de mi chiquito ¡Salud, señor Andrew Si te la como Asi la venimos compartiendo Puerta! ¡Vuelta! Puerta! ¡Vuelta! 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 ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud a todas las familias! ¿Dónde están las familias? ¡Vamos! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Salud, salud! ¡Bailando! ¡Gosando! ¡Bailando! ¡Gosando! ¡Bailando! ¡Gosando! ¡Echamos bajos como baila! ¡Cintura! ¡Cabera! ¡Cintura! ¡Cabera! ¡Cintura! ¡Cabera! ¡Estoy ser! ¡Distinto, por favor! ¡Que no te vienes! ¡Que no te vienes! ¡Que no te vienes! ¡Por favor! ¡Quédate conmigo! ¡Que no te vienes! ¡Tolteras! ¡Arriba! ¡Tolteras! ¡Arriba! ¡Ahí están nuestras solteritas 2024! ¡Sombreros! ¡Arriba! ¡Sombreros! ¡Arriba! 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 ¡Cerveza! ¡Arriba! ¡¿Dónde están las cervecitas?! Salud, salud Salud Ahora sí lo bailamos Salud, salud Salud, salud Salud, salud Salud, salud 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 Salud, salud Continuamos Auchay, ¿por qué estamos tristes? Hay que alegrarnos un poquito ¡Salud René Vera! La familia está revestida ¡A vos, Eduardo! ¡Salud, salud! ¡Vuelta, vuelta, vuelvescita! ¡Vuelta, vuelta! Ya fue que fue la vueltesita ¡Vuelta, vuelta, vuelvescita! ¡Salud, salud! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta, 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 vuelta, vuelta! ¡La familia allá! ¡La familia allá! ¡Bienvenidos! ¡Vamos! ¡Corre, corre! ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Corre, corre! ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡La cintura! ¡Que! 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 ¡Que te pediste! ¡Música digna! ¡Ella es! ¡Anita Fabián! ¡Tu muñequita del Santiago! ¡Escúchalo! ¡Estoy sé! ¡Es Juan Carlos! 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 ¡Escúchalo! 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 ¡Vuelta, vuelta, puertecita! ¡Vuelta! ¡Epa! Gracias, damas y compañeros. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!